Bien, a continuación una descripción para el manejo de estas calculadoras científicas. Aquí en la parte superior pueden observar la dirección o el enlace. También lo voy a dejar aquí abajo en los detalles del video. Y la calculadora que hemos trabajado durante la sesión es esta emulador. Me gusta esa porque no necesitamos el programa adicional como en esta que es el zip para poderlo ejecutar. Algunos de ustedes no tienen ese programa y les genera aún mayor dificultad. En el extremo inferior derecho, en inferior izquierdo, aparece ya el icono. Le damos clic y aparece la opción de ejecutar. Aparece la pantalla principal y tecleamos menú. Esta calculadora tiene diferentes opciones. La que estamos trabajando es la más básica. Habría que hacer otros tutoriales para mostrar algunas propiedades de las otras o algunas características que nos van a permitir. Pero ahorita vamos a trabajar con la básica. Le damos ejecutar. Es la que en automático se selecciona. Y referente para poder realizar el cambio a unidades de grados, porque necesito trabajar en unidades de grados para las identidades trigonométricas para esta actividad, voy a teclear la tecla secundaria shift y la opción de menú. Quiere decir, fíjense que arriba de cada tecla aparecen en un color como doradito. Entonces dice que apretando el shift vas a poder acceder a esa tecla que le llamamos secundaria. Es decir, en cada tecla tenemos una doble función y la doble función la puedo llamar con el shift y apretando la tecla. Ahora me voy a bajar con el cursor. Voy a llegar a donde dice ángulo. Ahí observen que se encuentra en unidades de radianes. No puedo utilizar radianes, sino que necesito grados. Entonces presiono la tecla F1. ¿Por qué la F1? Porque es justo la que está arriba, o mejor dicho, la que está abajo de degrades, que es la que va a corresponder. Entonces esta, esta, o esta, nos lleva a la misma tecla. Entonces vamos a apretar la 1 y la damos a ejecutar. Y bueno, ¿cómo puedo verificarlo? Bueno, poniendo el seno de, vamos a regresar por acá, el seno de 0 grados y nos tiene que dar un valor de 0. Otra que puedo verificar es el coseno de 90, que son valores que son muy específicos, y entonces ya lo encuentro en unidades que requiero. Y bueno, ya podemos trabajar con esta calculadora. Espero que sea de utilidad para ustedes. Bonita tarde.